Las elecciones de este año tendrán a ser una especie de laboratorio en donde ya podemos ir anticipando problemas, identificando a nuestra oportunidad, como se dice, intentando encontrar mecanismos para enfrentarlos y solucionarlos, sobre todo de cara a lo que el próximo año será un caldo de lo que si no cuidamos, todos podemos flotarnos entre las manos. Es decir, todos los fenómenos que hoy estamos viendo en el ámbito local me parece que se van a replicar el próximo año, con un agravante que es la enorme intensidad política que supone, repito, una elección presidencial y la renovación de muchísimos cargos de elección popular, tanto en el plano federal como en el plano local. En ese sentido, los procesos electorales de este año son una clara antesala de la elección presidencial y no pueden tampoco ser que eso es injusto para los procesos electorales locales porque implicaría, digamos, subordinarnos a tal lógica, pero es un buen año de lo que está ocurriendo así. Las elecciones no pueden desvincularse, tanto las elecciones de este año no pueden desvincularse desde el año próximo. Las elecciones locales son en este sentido un espacio de acomodo y de posicionamiento de las fuerzas políticas y del contexto político de cada elección presidencial.